Un saludo muy especial para todos los que comparten esta experiencia de fe, esta experiencia de vida, esta espiritualidad a través de estos medios de comunicación. Agradecemos profundamente a Dios la posibilidad que nos da de entrar en contacto con ustedes, de entrar en el seno de sus familias, pero también a todas las personas que posibilitan este espacio de la Hora Católica. Gracias infinitas que el Señor les recompense. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, quiero en este momento sentir tu presencia en mi corazón. Quiero otear mi vida y descubrir todas aquellas cosas que muchas veces, por culpa de la perspectiva, no soy capaz de ver. Quiero mirar desde afuera mi vida y entender todos los motivos por los cuales puedo agradecer. Todas las cosas que debo cambiar y los caminos que debo andar. Gracias por ser lo mejor que me ha pasado, por darme la libertad para vivir con esperanza y fuerza. Sé que en este momento puedo observar todo lo que hay en mí y eso me hace sentir orgulloso. Porque sé que también hay cosas por las cuales debo de trabajar. También hay cosas con las cuales debo de mejorar bastante. Estoy en tus manos, Señor, en este momento. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Eres el Dios de mi salvación. Eres el Dios en quien pongo mi confianza y mi esperanza. Pidámosle al Espíritu Santo que vengan ayuda nuestra. Que venga al seno de nuestros hogares. Que venga y visite nuestro corazón para que así podamos nosotros entender todos los dones y todas las gracias que de Él recibimos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Santificanos. Vamos a meditar el Evangelio de esta semana, de este domingo. Durante toda la semana vamos a hacer un esfuerzo por volver sobre este Evangelio. Les propongo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 38 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Jesús, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agrave. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide, préstale. No lo rehúyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, en esta experiencia maravillosa que el Señor nos regala, hemos y evidenciamos aquella muestra popular de lo que se dice la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? La ley del talión viene de la palabra talis. Es decir, tal como lo hagan a ti, haz tú lo mismo. Casi que la ley del talión es eso. Es darle a aquellos que nos han hecho darle lo mismo, devolverle lo mismo. De ahí viene la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús viene a transformar esa perspectiva. El Señor no supera o no cambia totalmente la ley, sino que el Señor Jesús le da un cumplimiento total a esa ley. Y dice bellamente el texto que acabamos de escuchar. No hagan frente a aquel que los agravia. O porque si aman más bien a los que los aman, ¿qué premio vamos a tener? Eso hacen también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen los gentiles. Es decir, el Señor viene a darle sentido, a planificar la ley. Esa ley del talión que quedaba superada. Esa ley del talión que te decía a ti que si infringías la ley, que si fallabas tenías que pagarlo, según la cantidad de tus penas, o según más bien la cantidad de tus pecados, el Señor Jesús, en su misericordia infinita, en su bondad transformante, en su amor desbordante, viene a superar la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley del amor. La ley de la gracia. La ley de la misericordia. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la experiencia común y normal de los seres humanos. En nuestras experiencias relacionales, muchas veces hemos discutido, peleado, nos hemos enojado con muchas personas. Pero ¿cuántas veces ese odio, ese rencor, esa circunstancia difícil por la cual has asumido con otra persona, esa circunstancia, lo que te hace y a quien te afecta, es directamente a ti, es directamente en tu corazón. El rencor, el odio, solamente hace daño a quien lo siente. Y miren bien, dice el Señor, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. La ley del Señor, o más bien su palabra, va como en contradicción. ¿Cómo es posible amar a alguien que me hace mal? ¿Cómo es posible amar a alguien que hace la guerra? ¿Cómo es posible amar a alguien, abrazar a aquel que nos insulta por dentro, aquel que nos carga envidia? Eso suena paradójico, eso suena distinto a lo que se ha predicado durante tanto tiempo, a esa ley de la justicia, a esa ley del talión, a esa ley que viene del talis, tal como lo hagan, o tal como te hagan, haz tú lo mismo. Pero el Señor viene con su fuerza, con su poder, a transformar el corazón. El Señor viene con su pertenencia, el perdón a transformar en nosotros tantas injusticias. Hay dolores, hay penas, hay circunstancias difíciles, pero también hay gente que nos hace daño, también hay gente que hace fuerza en nosotros, nuestros enemigos. Pidámosle al Señor en este Evangelio que nos dé la capacidad de amar a los que nos persiguen, de amar a aquellos que nos hacen daño. Y amar a nuestros enemigos, debe de ser la tarea propicia, adecuada, en este tiempo que vamos a iniciar. Este próximo miércoles, 22 de febrero, iniciamos, con el miércoles de ceniza, un recorrido cuaresmal, un momento oportuno, para convertirnos, para volver a Dios, para volver a creer. Es un recorrido propicio, oportuno, para nosotros, hacer el esfuerzo en nuestro corazón, como lo decíamos en el Evangelio, de amar a nuestros enemigos, de orar por ellos, pero también, de amar a los demás, como quieran que ellos, o como yo quiero, que ellos me amen. Este miércoles 22, tendremos entonces, el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza, significa, para nosotros los católicos, los que creemos, los que tenemos fe, significa, volver a Dios, volver a comenzar de nuevo, volver a revisar durante 40 días, 40 días, 40 oportunidades, 40 maneras de nosotros, volver a Dios. Ese es el tiempo propicio, de la cuaresma, 40 días, para volver, a encontrarnos, con Dios, para volver, a mirar a Jesús, para volver, a mirar al Señor, de la historia, al Señor, que nos salva, al Señor, que planifica, nuestra bondad, y con bondad, planifica, nuestra historia. Entonces, este miércoles 22, los esperamos a todos, para que aquí, en el templo parroquial, va a estar, el sacerdote, nuestro párroco, el padre Ramón Alfonso, atendiendo a tantas personas, que quieran, imponerse la ceniza. No lo hagas por tradición, no lo hagas porque tu papá, o tu mamá te manden, no lo hagas, porque siempre lo has hecho, o como un hecho supersticioso, o porque si no lo haces, te va a ir mal, te va a ir mal en las cosas. Hazlo por convicción, hazlo porque ese signo, que te colocas en la frente, es el signo del amor de Dios, que va a pasar por tu vida. No hagas las cosas simplemente, porque así se ha hecho siempre, o porque así se hacen aquí. Haz, este signo del miércoles de ceniza, que te recuerda, que polvo eres, que al polvo vuelves. Este signo de la ceniza, que nos permite convertirnos, es un signo más, una muestra más, de que el Señor nos ama. Quiero compartirles, la programación, para este miércoles 22, en el pueblo. A las 8 de la mañana, vamos a ir al colegio María Auxiliadora. Luego pasaremos al colegio, y a la escuela más bien, de los Sagrados Corazones. De ahí a las 10, aproximadamente, vamos a ir al instituto, al colegio instituto. A las 11, vamos a ir al hogar del anciano. Luego a las 12, tenemos la continuidad, en la casa del pobre. Y luego, a las 2 de la tarde, vamos a ir al hospital. Esa es la programación, y durante todo el día, vamos a estar en este templo parroquial, imponiendo la ceniza, que es muy importante. Ahora bien, para el campo, tenemos una programación muy especial. Vamos a hacer casi que una maratón de ceniza, por todo el campo. Voy a salir a las 5 y media de la mañana, de aquí del pueblo, y voy a llegar hasta San Gabriel. Luego pasaré por el Yarumo, el Brillante, Condina, La Bamba, luego al Alto Peñas Blancas, al Bajo Peñas Blancas, a Cominal, a La Linda, a La Esperanza, y a Arto Barsinal. Ahí más o menos, hasta el mediodía, ese recorrido. Luego en la tarde, o más bien empatando, llego a las 12, más o menos, abajo a Barsinal, y luego vamos a Calichal, a La Unión, a La Cristalina, Baja Esmeralda, Orofino, Buenos Aires, Alta Esmeralda, Los Planes, y terminamos a las 5 de la tarde, en el Tambo. Yo voy a ir al campo, voy a ir a las capillas, donde estén las veredas, pero también voy a ir a las escuelas, allí donde muchos de ustedes se reúnen constantemente. Entonces, para que estemos muy pendientes, vamos a ir con un grupo de personas que han tenido la voluntad de acompañarnos, para imponer la ceniza. Es casi que una maratón durante todo el día, en el campo, y vamos a hacer ese esfuerzo, por ir, por visitarlos, por acompañarlos, en este miércoles de ceniza. Pero yo también les recuerdo, que este lunes, 20 de febrero, a las 4 de la tarde, voy a celebrar la Eucaristía, en La Unión, La Unión Calichal, se unen esas dos veredas, y allí celebramos la Eucaristía, a las 4 de la tarde. Y el viernes, el viernes, 24, vamos a estar en la vereda, La Esmeralda, a las 5 de la tarde, viernes 22 de febrero, 5 de la tarde, en La Esmeralda. Y luego, me vengo, y celebramos, en Los Planes, a las 6 y media, de la tarde. Es un recorrido que hacemos, el viernes. Vamos a intentar visitar, a todas las veredas, a todas las veredas, antes de Semana Santa. Ese es un propósito, un proyecto, lunes y viernes, día 2 veredas, más o menos, nos da el tiempo, para la, o para que, antes de Semana Santa. Recuerden que es el amor de Dios, que los visita. Recuerden que es el amor de Dios, que se derrama en generosidad, por ustedes, por nosotros, que el Señor, nos posibilita la vida, que el Señor, nos da, en entrega generosa, y permanente. también, también quiero compartirles, algunos avisos, avisos parroquiales, como los hemos llamado siempre. Les agradecemos a todos ustedes, quienes participan, todos los domingos, y cotidianamente, todos los días, de la celebración eucarística, gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos, gracias infinitas, por hacer de este templo, un lugar, de acogida para todos. Les recordamos, que todos los domingos, tenemos, cursillo, pre-bautismal, y bautizos, en la eucaristía, de diez de la mañana. Antes, o durante la semana, vienen a inscribirse, y a traer a todos los papeles, en el despacho parroquial, para celebrar el bautismo. Tenemos las inscripciones, abiertas todavía, para los niños, de primera comunión, y confirmación. Les recordamos, que todo primer domingo, de cada mes, la eucaristía, en el cementerio, a las tres de la tarde. Todos los doce, de cada mes, la eucaristía, a la Virgen de Guadalupe, a las seis de la tarde. Vamos a seguir teniendo, por eso los invitamos, esta es tu parroquia, este es tu lugar, de encuentro con el Señor. Todos los jueves, a las seis y media de la tarde, la hora santa. Este es el lugar, esta es tu parroquia, amala, quiérela. Los sacerdotes, somos solo administradores, solamente pasamos de paso, estamos aquí de largo. Es el Señor quien te llama, es el Señor quien te invita, a celebrar, todos los jueves, a estar con nosotros, en un momento de oración, la hora santa. también les recuerdo, que el próximo sábado, 25 de febrero, a las siete y media de la noche, vamos a celebrar la eucaristía, en el barrio La Palma, siete y media de la noche, 25 de febrero. Les agradecemos a todos, los que posibilitan, este mercado para los pobres, para las familias más necesitadas, más bien, gracias, gracias, por que tan generosamente, nos colaboran. También, quisiera decirles, que, como ya lo escucharon, vamos a estar visitando, todos los barrios, cada ocho días, los sábados, celebrando allí, la eucaristía, a las siete y media, de la noche. Quisiera compartirles, que nuestra querida diócesis de Pereira, está cumpliendo, 70 años, 70 años, de acción de gracias, 70 años, siendo columna, y fundamento, de la verdad. El 17 de diciembre, de 1952, el padre Pío XII, leyendo con esperanza, el futuro de estas tierras, creó, esta amada diócesis de Pereira, y la diócesis de Armenia. Después de la creación, de estas dos diócesis, que se desprenden, de esta, arquidiócesis de Manizales, la región adquiere, cierta independencia, desde el punto de vista religioso. Es así, como Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, nuestro primer obispo, de la diócesis, quien trabajó, incansablemente, con valentía, con tesón, por crear esta diócesis, pero también, por fundar, muchas, de las congregaciones, de las instituciones, que hoy tenemos, en nuestra diócesis. También, en esta, amada diócesis, luego de Monseñor Baltasar, llega, Monseñor, Darío Castellón Hoyos, quien ya disfruta, de la presencia del Señor, y quien también, posteriormente, después de ser obispo, de esta diócesis, fue cardenal, de la iglesia católica. Llegó muy joven, un obispo, de 42 años, una persona, que le dio, indudablemente, renombre, a la ciudad de Pereira, que abrió las puertas, de esta, trasnochadora y morena, que le dio, el sentido propio, de la religiosidad, pero también, un hombre, que tuvo, una proyección social, muy grande. Luego, llega a esta diócesis, Monseñor, Fabio Suescún Mutis, tercer obispo, de la diócesis de Pereira. Él, trajo este sistema integral, de nueva evangelización, ese que estamos, aún, participando. Anteriormente, lo llamábamos, Prodine, Proceso Diosesano, de nueva evangelización. Hoy, lo llamamos, el sistema integral, de nueva evangelización. Gracias, Monseñor Fabio Suescún, por traernos, este instrumento, este sistema. Luego, llega con su alegría, con su espontaneidad, Monseñor, Tulio Duque Gutiérrez, que le dio, a esta diócesis, ese tinte alegre. Su lema era, o es más bien, Servire cum Leticie, Servir con alegría. Gracias, Monseñor Tulio, por darle a esta diócesis, el amor, la bondad, y la alegría, particularmente, en usted. Luego, el Papa nombra, a quien es hoy, nuestro Obispo, Monseñor Rigoberto Corredor, Bermúdez, quien lleva, once años, a cargo, de esta institución religiosa. Este próximo, 26 de marzo, nuestro Obispo, cumplirá, 35 años de Obispo, uno de los Obispos, con más sabiduría, y con más antigüedad, en la Conferencia Episcopal, de Colombia. Así, esta diócesis, cumple 70 años, en cada lugar, en cada vereda, en el cada municipio, donde cada sacerdote, trabaja, con tesón, con valentía, tantos sacerdotes, que cumplen su función, y la participación, en cada lugar. Agradecemos al Señor, por esta diócesis de Pereira, por lo que es, y lo que tiene. Gracias a ustedes, quienes participan, de esta Hora Católica. Gracias por compartirlo, en las redes sociales, en tu muro de Facebook. La parroquia, ha creado, la página, se llama, Parroquia, de la Inmaculada, Santuario, Rizaralda. Yo les pido, que entren allí, le den me gusta, para poder, que esta página, crezca, que se acreciente, también, todos nosotros, que estamos imbuidos, en estas redes sociales, allí también, en tu red social, hay un espacio, para la espiritualidad, para compartir, lo que somos, y tenemos. Que el Señor, los bendiga, que María Inmaculada, los proteja, y acompañe. Gracias, por participar, de este momento, de la hora católica. El Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios, que es amor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Dios los bendiga.